¿Qué es la democracia? No se quiere apropiar y nada más te dan ahí un pedacito ahí por unas migajas de mi democracia para que me las goces, las disfrutes. La democracia es algo también muy huidizo, escurridizo, donde puedes tomar, salta, es como un pescado fuera de su ambiente, fuera de los ríos, fuera de los mares y escurridizo como tal. Entonces, en ese sentido la democracia es un concepto que nos es nebuloso, sobre todo cuando vemos un mapallaje, cuando vemos la bronca entre los distintos partidos, entre los candidatos, cuando vemos tantas y tantas maravillas que eso sí, la democracia, no la podemos negar, es lo más divertido que tenemos en México. Gracias. 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 Gracias.